bien los materiales que vamos a necesitar para hacer nuestro cuello son lana o hilo yo voy a utilizar de estos dos colores pero ustedes pueden usar el color que más les guste voy a trabajar con un gancho o aguja de 5 milímetros un metro o cinta métrica y unas tijeras entonces yo voy a comenzar a trabajar con el color gris voy a hacer un nudo deslizado seguro aquí y voy a empezar a tejer cadenas entonces las cadenas les recomiendo que las hagan flojitas sí y cuántas cadenas tenemos que hacer bueno eso va a depender del hilo que esté usando de la lana y del gancho o aguja pero lo importante es que hagan cadenas hasta que tengan una medida de 66 centímetros bien ya tengo entonces mis 66 centímetros yo hice 81 cadenas en total pero como les digo eso va a depender de el hilo y el gancho que estén usando ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver que nuestro tejido esté derecho y vamos a buscar la primera cadenita vamos a introducir gancho y vamos a hacer en esa primera cadena un punto deslizado voy a levantar dos cadenas como lazada y voy a empezar a trabajar en cada punto disponible medios puntos altos o medias varetas esto sería lo que vamos a hacer por esta vuelta número uno medias varetas por toda la vuelta hasta llegar aquí bien estoy terminando entonces voy a hacer la primera vuelta sí y lo que voy a hacer es que recuerden que al principio hice dos cadenas pero voy a buscar el primer punto medio media vareta que hice voy a introducir el gancho voy a hacer un punto deslizado así voy a cerrar mi vuelta entonces para la vuelta que sigue igualmente levantó dos cadenas tomó lazada y vamos a trabajar igual en medias varetas pero no voy a tomar el punto completo como siempre lo hacemos sino que voy a tomar voy a dar un poquito voy a girar un poquito mi tejido y voy a tomar la hebra de la parte de adentro entonces tomó lazada tomó la hebra de adentro siempre lo tomamos así lo que voy a hacer es que lo giramos un poco hacia nosotros y aquí está la hebra de la parte de adentro tomó lazada y hago mis medias varetas entonces esto sería lo que vamos a hacer en esta y en todas las vueltas entonces voy a seguir haciendo medias varetas tomando la hebra de adentro y lo voy a hacer hasta obtener 15 centímetros entonces luego de tener esos 15 centímetros les muestro cómo haríamos el cambio de color bien entonces ya hice las vueltas para tener mis 15 centímetros ahora voy a hacer el cambio de color yo lo hago de esta manera hago mi último punto pero antes de cerrar con el punto deslizado lo que voy a hacer es lo siguiente voy a introducir el gancho sí y en vez de tirar de la hebra del color anterior voy a tirar de el color que voy a utilizar de color nuevo entonces allí voy a levantar con mis dos cadenas y voy a cortar la hebra del color anterior para hacer aquí un nudo con el color nuevo bueno siempre hago dos nudos segura y entonces ahora sí voy a tejer con mi color nuevo voy a tomar esas dos hebras para aprovechar y esconderlas y voy a seguir haciendo lo mismo tomando entonces la hebra de la parte de adentro voy a ir haciendo mis medias varetas o medios puntos altos y por cuántas vueltas lo voy a hacer bueno voy a trabajar con el color negro hasta obtener unos 10 centímetros más en total este cuello tiene que medir 25 centímetros es un cuello para hombres y si ustedes necesitan para otra talla me pueden escribir por aquí abajo donde está la cajita de información en los comentarios y yo con gusto les voy a ir respondiendo entonces voy a hacer mis vueltas en color negro hasta obtener mis 10 centímetros y luego les muestro cómo me queda bien ya hice entonces mi último punto el punto deslizado ahora voy a hacer una cadenita y voy a cortar la hebra entonces tiro de la hebra bien fuerte y así aquí bueno combine los colores los iba a ser todo en negro pero luego le decidí poner unas filas de gris y así entonces quedaría mi cuello lo que restaría hacer es esconder este hilito por la parte de adentro lo pueden hacer con este mismo gancho o con su aguja lanera como ustedes mejor les vaya entonces lo escondemos ya por aquí bueno luego entonces ya de esconder mi hilo este el cuello para la que yo esté haciendo que es una talla para hombre tiene que medir 25 centímetros entonces lo medimos y si da los 25 centímetros así de esa altura les debe de quedar y así me ha quedado la verdad está muy muy bonito y está muy fácil de hacer para los principiantes yo les voy a dejar por la cajita de información y lo como se hace el punto media vareta como se hace un aro deslizado todo eso que son puntos básicos para que lo puedan hacer bueno entonces para los que están nuevos en el canal los invito a que se suscriban y le den a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subo un vídeo tutorial nuevo por aquí abajo les voy a dejar también mis redes sociales para que me sigan por allí estoy compartiendo mi día a día mis trabajos lo que voy haciendo y también si tienen algún comentario si te gustó el vídeo regálame un like y si me quieres dar algún comentario por aquí abajo pues me los puedes dejar y yo los estaría respondiendo entonces les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo tutorial